Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Entonces nos ponemos como pálidos, razón de allí que nace también ese otro término, paludismo. Entonces la malaria o paludismo es una enfermedad que la transmite un vector anófeles que se encuentra solamente en zona rural. Es decir que esta enfermedad la padecen sobre todo nuestros campesinos. Tenemos la circulación del parásito y del vector en todos los municipios del departamento. En algunos nos reportan más casos que en otros, pero sí son propensos nuestros campesinos. Es de zona rural, es un parásito que se encuentra, los reservorios en mayoría son animales silvestres. Entonces el vector pica al animal silvestre y posterior a ello ya llega y puede picar un humano y es allí donde se ve la transmisión de esa enfermedad. Entonces, precisamente hablemos de cifras, personas infectadas en los diferentes municipios. Ok, bueno, a Semana Epidemiológica 40 de lo que va corrido del año 2023 hemos tenido la notificación de 73 casos en todo el departamento. Los municipios en los cuales más casos hemos tenido presencia son los municipios de San Vicente del Caguán. Este año el municipio de La Montañita pues tuvo un comportamiento diferente. Tuvimos una cantidad de casos iniciando el año, tuvimos una situación de brote frente a este evento. Razón por la cual pues tuvimos que realizar una serie de actividades contingenciales. Y pues seguido a ello tenemos el municipio de Cartagena del Chaira que siempre ha tenido una notificación continua debido a su zona rural dispersa al igual que el municipio de Solano. Por otro lado, hablemos de las estrategias que adelanta esta Secretaría para contrarrestar esa enfermedad. Bueno, a partir del año 2021 el programa de ETB y zoonosis de la Secretaría de Salud Departamental implementó una estrategia que la denominamos caquetat volando contra el paludismo. Esa estrategia abordaba de forma integral pues todos los componentes frente al evento. Entonces, a partir de allí nació todo el tema de centralización del medicamento. Recordar aquí, aprovechar para recordar que el medicamento es totalmente gratuito. Es un medicamento que viene desde el ministerio, lo entrega secretaría y que ya está descentralizado. Entonces, las personas pueden acudir al centro de salud más cercano en sus municipios, allí les hacen el diagnóstico y si sale positivo para malaria, de una vez pueden acceder a su tratamiento. Entonces, eso incluía una de las estrategias de la campaña, brindar de manera oportuna el tratamiento porque esa es la medida efectiva de cortar transmisión. ¿Cómo se corta transmisión? No es ni fumigando, no, es entregando tratamiento, diagnosticando y tratando porque la idea es que se elimine el parásito que está en la sangre y evitar que circule el parásito en la zona. Entonces, eso era uno de los fuertes de la campaña, pero también incluía unas acciones ya de campo. Entonces, donde identificamos que tenemos varios casos de malaria, los campesinos tienen muchísimo conocimiento al respecto porque ese programa, que ahora es ETB y antes se conocía como los malarios, los malarios que es como lo más sonante que tiene la comunidad, sobre todo de zona rural. Entonces, ellos hicieron un muy buen trabajo, la gente conoce cuáles son los signos y síntomas. Entonces, cuando recibimos por vigilancia comunitaria esas notificaciones, hacemos un plan de trabajo a esas zonas donde llevamos diagnóstico rápido, donde llevamos tratamiento, donde llevamos rociamiento porque ya es otra medida de control diferente a la que hacemos en zona rural para ese tipo de evento. Entonces, hemos venido fortaleciendo las campañas. Aprovecho para recordar que tenemos auxiliares del programa en todos los municipios del departamento. Entonces, la persona que tenga alguna dificultad o alguna duda frente a la CTB, allí está ese personal presto para servirles. Por último y de manera breve, recomendaciones para el autocuidado y así evitar esa enfermedad. Ok, recordar que la malaria se expresa en signos y síntomas como fiebres, fiebres sobre todo nocturnas, en escalofríos, pasamos de fiebre a escalofrío, sudoración, mucha fatiga. Entonces, si presentamos estos síntomas o signos, no automedicarnos, acudir al centro de salud, recordar el uso de toldillo en zona rural, el uso de repelente y sobre todo, todas estas enfermedades están asociadas a los hábitos de vida saludable. Entonces, todo este tema de no almacenamiento de agua, de si vivo cerca a humedales, pues tengo que utilizar métodos de barrera para mi vivienda, utilizar toldillo fundamental en zona rural. Muchísimas gracias a Dina Lucía Puerta Barrera, coordinadora del programa Enfermedades Tramitidas por Vectores y Zoonosis, quien entrega esta importante información sobre el Día de la Lucha contra el Paludismo en las Américas. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Brian Girald, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión.